El interés de la comunidad por apoyar a los niños tarahumaras que viven en la orilla de los cerros al sur poniente de la ciudad, permite que el peligro de que se cierre el comedor infantil tarahumara se postergue temporalmente. Durante las reuniones quincenales, la preocupación por falta de alimentos se hace presente, sin embargo el apoyo que reciben les permite que cerca de 100 niños y adolescentes de preescolar, primaria y secundaria almuercen antes de ir a la escuela. El comedor fue construido por los mismos tarahumaras hace cerca de 12 años. Como dos años ya tenía problemas el comedor de que se encerraran, porque por falta de comidas, la gente de aquí cuando hacen cada 15 días la reunión, estaban ya queriendo cerrar, por falta de alimentos así, que no tenían así en donde conseguir. Y nosotros lo que hacemos también es, cada mes estamos cooperando 20 pesos, aquí la familia, aquí la comunidad. Para las mujeres que cocinan, la jornada empieza a las 4 de la mañana, para 3 horas después poder servir los alimentos. Aquí quien se encarga de dar el desayuno a los niños son las mismas señoras de aquí, las mismas mamás, que están organizados de tres equipos de las señoras cada día y el rol pues ahí está en el pared, ahí ya saben quién le toca. El lugar se sostiene en parte con los 20 pesos mensuales que las familias aportan, pero es gracias a las aportaciones de los juarenses que se logra que los pequeños reciban desayuno durante el ciclo escolar. Para Diario TV, Eleazar reza en la información.